De los celos eres mi canción, yo amo a los todos sutiles, y claridos y gentiles, como pompas de jabón. Deben saberlos brillar, de sol y gran a volar, y bajo el fuego el cielo por temblar, y suscritamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en este lugar, donde los costes se visten de espinos, se oyó la voz del poeta a cantar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Se hace camino, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta, y el coste lo va, lo por el pueblo de un país vecino. Al alejarse le dieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Se hace camino, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el gilero no puede cantar, el poeta es un peregrino. Cuando de nada no sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Se hace camino, golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe, verso a verso.